Yo me he quedado cuando veo tarde, pero si dice que no para de estar tarde, y mientras respiraba todo volantilado, y todo diferente se me ha de amar. Y la madre me deseo si no vi mi señal, está siempre solente, está siempre revelada, y solo se puede entre todo lo que quiero, y solo la verdad sabe que no para de estar tarde, y mientras sabes tu poder, y de que eres un maravilloso, y dentro de mi mente sobre todo, y solo se me ha de amar, y siempre en mi canción, y solo se me ha de amar, amarte bien, no vas a dar un nariz, no vas a dar un papel, pero yo desespero cuando se me ha de amar, en las horas, cambiaré al gü経 nine, tu amor es como, ahora, no vas a dar un nariz, no mucho verosige poder, somos libres pero presos de este amor condicionado, porque se sientas de él, amarte como está a tu lado a tu lado eso que ya puede ser así no dice ya esta certeza de que se dice ya y sabes actualmente todo lo que pido ella nunca me da la sangre yo muero ella sabe su poder y me tiene que ver sus datos y dentro de mi mente esta reconclusión siempre me da la gracia y mi pasión amarte quien no vas a ver el país no vas a ver el papel pero yo desespero cuando se pasen las horas cambiaría con mi vida por un poco de nosotros ahora no vas a ver el granillo mucho menos otra vez somos libres pero presos de este amor condicionado no necesitas de llamarme yo voy a estar guarde te amo amor amor amarte amor ¡Suscríbete al güero! ¡Vamos los fringos! ¡Amanquí! ¡Suscríbete al canal!